En el programa de hoy contamos con la participación de Jordi Claramonte, profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y con Jesús Ramé, otra persona apasionada por la estética fílmica y la comunicación audiovisual. Ambos han participado en la edición de un libro que va precisamente de Estética, Cine y Filosofía. Parece complicado, pero ellos lo explican muy bien. Vamos a intentar entender por qué no lo saben, pero lo hacen. También, textos sobre cine y estética de Jordi Lucas. Pues lo primero es preguntarte cómo se te ha ocurrido meterte en un libro de estas características, que toca dos mimbres tan raramente juntos como el del marxismo y el cine, nada menos. Claro, pues precisamente es por el marxismo y el cine. Por un lado, Lucas ha sido muy maltratado intelectualmente y nos apetecía recuperar sus textos. Y por otro lado, la teoría cinematográfica de Lucas era absolutamente desconocida. Y al entrar a investigarla, pues nos dábamos cuenta de que era tan interesante que podíamos aplicarla incluso al cine para la vida de las personas. Y entonces, en ese sentido, nos parecía imprescindible volver a recuperar, volver a releer los textos de Lucas. Lucas, pero ¿por qué este libro se llama No lo saben, pero lo hacen? Pues esa es una buena pregunta para que te la haga el entrevistado. No, vamos a ver si el libro se llama No lo saben, pero lo hacen porque es la frase con la que Lucas empieza su gran obra, que es una estética en cuatro tomos, donde resume todo su pensamiento estético de modo brillante. Y es una frase de Marx, que da a indicar que de alguna manera, quizá, al menos en el ámbito de la estética, de la belleza, de la sensibilidad, aquello que sabemos y que tan orgullosos estamos de saber, pues no es tan importante. Y que, en cambio, es muy importante aquello que hacemos, aquello que hacemos con nuestras vidas todos los días y aquello que hacemos con nuestras vidas a final de cuentas. Y yo creo que de eso va este libro, porque tú le ves que este libro puede tener una aplicación práctica así a la vida de las personillas. Claro, porque, fíjate, se cumplen 100 años de la nacionalización del cine en la Unión Soviética, que fue un camino que tomó el cine, ¿no?, en el lado marxista del muro, donde pensaban que el cine tenía que servir para la vida. Había experiencias, por ejemplo, como el tren de Mepet, que lo que hacían es llevar todos los elementos que podían facilitar hacer una película, para que en las fábricas y en pueblos hicieran películas y luego ellos mismos las vieran y pudieran hacer una especie de evaluación de cómo estaba llevándose a cabo la colectivización. Cuando llega Stalin, eso desaparece, todo desaparece. Y entonces, en el lado capitalista y en el lado comunista se hace el mismo tipo de cine, que es el cine narrativo convencional clásico. Y esa línea se pierde. Entonces, leyendo a Lukács podemos recuperar esa línea de una idea del cine que sirva para la vida, que sirva para las personas, no que simplemente sea un objeto de consumo, una mercancía. Entonces, en esa idea podríamos pensar que ahora mismo hay películas que se hacen con muy bajo presupuesto o incluso en colectivos, o sea, no, que no son películas de autor, que podrían tomar ese camino y que la mayoría del cine, pues, evidentemente, está en otro camino. Y yo te pregunto a ti, ¿qué hace de especial la teoría cinematográfica de Lukács para el cine? Yo creo que fundamentalmente aporta algunas claves de interpretación, de vivencia, en las cuales ya no nos limitamos a un mero repaso técnico o formal de lo que ha hecho, sino que vamos a una cosa que Lukács llama la unidad tonal emocional. O sea, cómo nos impresiona, cómo nos emociona, cómo nos sobrecoge una película y cómo influye tanto sobre nuestra vida. Incluso en ese formato relativamente echado a perder, que es el del cine meramente narrativo, donde no hay una experiencia comunitaria de producción, de distribución, no hay una catarsis. Colectiva que se genera a través del cine. Incluso en el cine más meramente narrativo, en las películas de amor, en las películas de acción, en las de guerra y tal, incluso en esas aparece esa unidad tonal emocional y aparece como una aportación a una mayor inteligencia de nuestra propia situación, de cómo estamos hechos, a qué reaccionamos. En ese sentido, quizá yo te preguntaría a ti algún ejemplo que se te ocurre así cercano, porque por ejemplo, por qué habéis recurrido a esta portada, donde parece que se dejan adivinar personajes de Tarantino, que no es un cineasta precisamente de la Unión Soviética años 20. Claro, Lukács, al mismo tiempo que pretendía que el cine sirviera para la vida, también pensaba que el cine era una herramienta con una potencia grandísima por el lado popular. O sea, Chaplin, que era uno de sus cineastas más admirados, componía sus obras de un lado político, de un lado humorístico y de un lado artístico. Es lo que podríamos llamar un repertorio lúcido. Entonces, Lukács nunca pensaba que el cine pudiera ser solo popular, sino que tenía que ser popular al mismo tiempo que... A ver, ¿cómo lo puedo explicar esto? Lukács no solo pensaba que el cine tenía que ser popular, sino que también tenía que cumplir una función política. Entonces, en ese sentido, podemos ver que, en muchos casos, la mayoría del cine está alejado en el sentido del consumo. Pero, por ejemplo, Tarantino nos da una solución en su película. Nosotros hemos comparado a Lukács con el señor Lobo, de Pulp Fiction, donde el señor Lobo llega y arregla lo evidente, aunque esté delante de todos nosotros, al final, si no llega alguien y cuenta lo evidente, y no nos damos cuenta de ello. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. Es lo que he oído. ¿Puedo pasar? Sí, por favor. Señor Lobo, escuche, no es por falta de respeto, ¿vale? Le respeto. Es solo que no admito que nadie me grite órdenes. Eso es todo. Mi brusquedad se debe a que tenemos poco tiempo. Yo pienso deprisa, hablo deprisa. Y necesito que actúen deprisa si quieren salir de esta. Y ahora, pórtense bien. Les daré un caramelito cuando limpien el coche. En ese sentido, podríamos considerar que el cine nos revela a veces realidades que están delante de nosotros y que no nos hemos dado cuenta hasta ese momento en el que hemos visto esa película. Otra interpretación de la frase del título, el no lo saben pero lo hacen, y es que los directores y directoras, los realizadores y tal, muchas veces tampoco saben exactamente lo que están haciendo. Claro, y que luego el cine responde a un proceso dinámico y dialéctico continuamente. Entonces, él, por ejemplo, ve que el cine tiene una capacidad de manipulación grandísima por su carácter de autenticidad. Todo lo que aparece en el cine es auténtico de por sí, pero al mismo tiempo se da cuenta de que el cine tiene una capacidad de la habilidad, que quiere decir que es como una especie de espejo en el que tú te miras y puedes llegar a reflejarte. De hecho, hay películas que no significan lo mismo para todo el mundo. Yo creo que una de las cosas grandiosas también que ofrece el pensamiento estético de Lukács es que da pábulo, da fuerzas a proyectos de alfabetización audiovisual que yo creo que son de la mayor importancia en estos tiempos tan atribulados. Claro, y además él introduce el término de pedagogía de la sensibilidad, que es interesantísimo. O sea, la idea de generar un gusto por la obra estética, en este caso la obra cinematográfica. De hecho, Lukács una de las cosas más chulas que tiene es el concepto de objetivación, que tiene mucho que ver con esto que dices. O sea, lo que cualquiera de nosotros hacemos, especialmente como un colectivo, lo que cualquiera de nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, en algún momento objetivar. Yo no quiero pasar por este diálogo sin insistir en que la estética de Lukács, como cualquier buena estética, es siempre una práctica, una teoría también de la autoorganización. Es decir, de encontrar en nosotros mismos la inteligencia, la sensibilidad y los recursos para convertir nuestras vidas en algo mucho más potente de lo que hasta ahora ha sido. Claro, y de ahí parte la idea del hacer, de la cristalización de la imaginación, en una obra concreta, es decir, este caso es colectiva, pensaba, no hemos trabajado con niños y hemos tenido que explicar, a lo mejor, un concepto teórico del cine y un apartado histórico, se me viene en la memoria un momento en el que explicamos los planos Lumière, los primeros planos del cine, las primeras películas del origen cinematográfico, donde la forma más interesante de captar lo que suponía esa creación nueva era ponerte a hacer planos Lumière y poníamos a los niños y a las niñas a hacer planos de 45 segundos en blanco y negro, mudos y fijos, de tal forma que se colocaba a los niños y las niñas en los presupuestos artísticos o no, que tenían los hermanos Lumière y entendían perfectamente cuál era el significado de esas películas. De hecho, a algunos que les parecían absolutamente ridículas, las ideas como filmar a personas que salen de una fábrica, filmar un tren que llega, cuando se ponían a rodar sus propias películas, a lo mejor filmaban la salida del colegio, porque eso era lo que les parecía interesante y se generaba un debate y eso es muy importante desde el lado colectivo porque en este caso lo que se hizo es una película con todos los planos Lumière que era la película del propio colectivo que al mismo tiempo observaba como espectador esa película. Entonces se convertía en el arte popular por excelencia. Bueno, este libro se inició con las unidades tonales emocionales, que podría ser el título de una canción de Betusta Morla. Sin ir más lejos. Y ese camino que hemos recorrido, yo nunca pensaba que iba a acabar en un libro. Sin embargo, es un libro que recoge todos los textos de Lukács y al mismo tiempo recoge algunos textos de estética en general. Además, el libro ha servido como ejemplo de lo que estamos diciendo también a su vez, como una objetivación, como un poner ahí fuera ideas, discusiones y tal, y nos ha permitido llevarlo a sitios tan maravillosos como la librería de Leganés, donde es Jesús, y donde hemos tenido el público más maravilloso e imaginable. O sea, gente de Leganés, gente trabajadora que sacaba tiempo de donde no lo tenía para venir a escuchar a dos señores enreversados hablando sobre cine y sobre Lukács con verdadera pasión. Para mí ha sido una de las presentaciones de libros más bonitas de las que he estado nunca. Y bueno, yo creo que es parte de la magia que transmite este buen hombre. De hecho, hemos intentado que se entienda, y tiene un glosario el libro, que intenta explicar los conceptos y las categorías antes de que te adentres en él, y también hemos hecho un ensayo fotográfico, que intenta también explicar de forma gráfica lo que se explica de forma verbal. Esto es un libro filosófico, con alto voltaje filosófico, pero que está escrito para las masas, y dispuesto a que sea apropiado por ellas. Así que nada, a saltar el palacio de invierno cuanto antes, porque luego hace mucho frío.